Yo quiero un lanzacohetes, no sabía que voy a estar en el juego Ahora si me gusta ¡Ay Dios mío que suelto madame! ¿Por qué sales así de esa forma? Tío, di hola al menos Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a 7Destudio Continuamos con la serie donde estábamos el otro día De hecho, exactamente donde estábamos el otro día Y ahora vamos a la planta 5 y recordad que nos quedamos Inspeccionando la librería, esta gigante biblioteca No sé lo que analices es, es algo inmenso Pero hoy era un vídeo muy largo Así que decimos cortarlo por la mitad, dividieron dos Y hoy vamos, en el momento que necesito beber agua Hoy vamos a terminar de explorar Este edificio, esperemos que todo vaya bien Y que seguiremos aprendiendo Que la verdad es que nos está compensando un montón Porque estamos aprendiendo un cantidad de cosas impresionantes Estamos en la parte de la imprenta, creo Esta es la imprenta, aquí está el papel Mira ahí, qué librería hay ¿Dónde? ¿Ahí atrás? Sorpresa, cierra la puerta por si acaso viene algo más Vale, viene parece por delante, cuidado Vale, me estoy desnudando Vale, pues yo me encargo de ello, no te preocupes Y la cabeza muy gorda para que yo falle O sea, no puede ser que haya fallado Con el cabezón que tiene, colega Ala En serio me ha dado, tú ¿Cómo me ha dado ese tío? Vale Esto está ¿Algo más por aquí? Nada Ahí voy a subir aquí un momentito A ver si aquí arriba hay algo Aquí hay algo Pues eso, continuamos donde estamos el otro día Y a ver si conseguimos terminar este edificio Que la verdad es que está siendo una expedición Súper, mega larga Y eso que estamos dejando Con un tubo ¿Qué? Esquema de metralleta ¿Tú te lo has prendido? No lo sé, dámelo y te lo digo Tú no Eh, sí, esto lo tengo prendido Vale, a ver si aquí tenemos algo Más papel De hecho, bueno Técnicamente deberíamos devolver con un rollo de papel estos gigantes Y ya está, ¿sabes? A casa Pero bueno Yo sigo cogiendo hojitas pequeñitas Que me parece que me hace ilusión Es que luego dicen que me hace falta papel Pues me llevo un rollo de esto de 500 kilos Y ya está en el coche, ¿sabes? A ver, por aquí hay algo No hay nada, no hay nada, no hay nada Vale, si el camino es este de aquí, parece Es el único camino que tenemos Vale Cuidado por si a lo mejor hay una mina, ¿eh? Al otro lado Sí, pero por aquí hay una mina Pero yo por aquí no paso Y tendría que poder pasar sin romper nada No sé si ese es el camino, ¿sabes? En teoría no hay más camino, ¿no? Que ese Me agachaste Voy a revisar Agachando, ¿te puedes pasar? No, ¿no? Vale, yo voy a dar una vuelta por aquí Para si acaso hay otro camino Hay una caja ¡Uy! ¡Has pasado! ¿Has pasado? Sí, tenía miedo Digo, solo hay una mina Hay un váter oculto aquí Con agua podría Genial, muy bien Vale, ya te pasa también Y ya tomé una gabardina Lo voy a venir, ¿eh? Me voy a reventar la cabeza aquí ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere que me tape? Oye, ¿eso es un indirecto o qué? Qué malo No, que viene bien para el calor Yo creo que es menos que lo que tú llevas Oye, me está llamando por Dios cero, ¿sabes? O sea, es lo último No, me está para el calor ¡No! No lo he visto No puede ser ¡Adiós! ¡Hasta luego! Vale, plano No me interesa Intenta lo quiero ya, ¿no? No, no le dije Hay tanta Jajajaja Tienen unos cuantos Hoy Brindis, piden pelotas Ok Oye, oye Que me está atacando este colega Que no lo había visto Pero es porque le he dado La pistola ¿Lo vemos? Tú todavía no habrías visto La mataría de quemarca Aquí encima, ¿sabes? Mira ¿Ves los cuerpos? Sí Pues eso Joder, me asusto Vale De acá casi Me he quedado casi sin munición ya He terminado eso ya Otra aquí Nada Las pinturas las tiro, ¿no? ¿Las pinturas? Sí, pinturas las sí Tira las tiras Parece que no hay nada Por aquí tampoco Tampoco Oye, aquí no hay mucho que lotear tampoco, ¿sabes? O sea Una sala muy grande Pero Con poco contenido, la verdad ¿Sabes? Era un plano para aprender Creo que es la amapola No, crescentemo, crescentemo Ah, bueno, eso lo aprendí Yo eso y ya lo sé yo Pero sabes tú, ¿no? Vale No hay así Nada más que llame la atención Vamos a ver por aquí Vale Bueno, bueno Espérate, espérate ¿Y esta colega? ¿Cómo que lo ríe a esta colega tanto? Pero vamos a ver O sea, de día no deberían de ser tan flipados, ¿no? Pues hay una que hay Perdón, es que parece que tiene un cohete en el culo Vale, este es más normal Este sí Vale, un montón de taquillas que no tendrán nada Porque lo que tienen las taquillas es ropa basura Aquí efectivamente no tienen nada Bueno, pues ya estamos muy altos ya Con la quinta planta ya se nota Estamos a la altura Ya hemos superado el cárter, creo Oye, aparcamos bien el coche A ver si se la lleva la brúa ¿Cuánto tiempo que llevamos aquí? Hace mucho tiempo que está aparcado ahí abajo Ya me da cosa No sé si se la lleva Vale, aquí hay una luz Que enfoca en esa dirección ¿Por qué? Vale, por aquí Nada, nada Nada Se enfoca aquí ¿Y por qué se enfoca aquí? ¿Salud? Vale, por aquí Ah, vale Que tenemos que sub... Bueno, bueno, bueno Tenemos que empezar a jugar al Super Mario Otra vez Genial Seven Days to Super Mario Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está ido? ¿Arriba? Mira, ve la luz ¿Ves? En frente tuya Te subes Te subes a la estantería Y empiezas a jugar Vale Vale, podemos llegar arriba Bueno, esta es la parte final del loot Así que... Guay A ver De aquí van a salir unos cuantos Cárgate de munición Estos van a salir un montón de golpes, seguro Normalmente suelen salir Un taco aquí de golpe A partirnos la cara De hecho hay un buitre allí Voy a cargar desde aquí Disparo de la izquierda Vale, a la derecha Uno ¡No tienes! ¡No! Vamos coordinados, ¿eh? Muy bien Sí, sí Alguien fue mí Y aquí varios Bueno, bueno, uno ¡Eh! ¡Eh! ¡Era enfermera loca! ¡Eh, loca! La brinda de espíritu de enfermera Uy, que atractivo soy Pues no lo sé ¿Qué? Vale, listo Son los buitres tiesos Nada, nada Vale, y ahora para donde tenemos que ser ¡Hola! ¡Uy, qué susto! Ha salido ese así de imprevisto Aquí todo el loot ¿Hay zombies todos míos o qué? No, no No, pero ojito Porque a lo mejor todo se cae Se destruye cuando quieres llegar a él Bueno, pues tira tú para adelante Vale No pasa nada, vale ¡Guau! ¡Qué de cosas, colega! Ok Ruina total para mi armario ¡Brutal! Vale, uno martín y ver cinco No es mal Nice A ver los botes estos Un montón de comida Este no puedo meterlo ya en cero Vale Voy a ver si tengo aquí algo para tirar Latas vacías Estas monedas también las puedo tirar ¡Brutal! Todo el momento Esto también está envenenado Pero bueno, me lo como también ¿Qué narices? Silenciador Esto no sé si lo puedo poner a la cara Que sale a poner silenciador y ya toma el viento No hay algún sitio Bueno, pues hemos completado este, tú Muy bien Ahora nos queda este Quiero que obtengo accesorios Ah, genial Para prendértelo Para prenderlo ¿Tú lo sabes? Sí, lo tengo prendido entero Eso no me hace falta Vale Vale Esto no sé si me compensa El martímetro lo puedo tirar, en verdad No sirve para nada Torretas Madera Cerro de cristal también lo puedo tirar Vale ¿Hay algo que te necesitas que lleve? No, ¿no? No No, pues listo Vale, pues ahora nos toca el camino de vuelta para abajo ¿Necesitas tus leyes? No, ¿no? No Yo no necesito nada Vale Ok ¿Cómo estoy de agua y tal? Antes de nada Ah, estoy tope Perfecto Ahora, vuelta para abajo tú Ahora nos queda bajar hasta ahí abajo, ¿sabes? Ah, güey También mira dónde estamos, ¿eh? Nos tiramos, nos morimos Y cogemos el mal de abajo No, pillamos el de buff tú De muerte Que va, que va Te baja la experiencia, loca Ah, mira Por ahí podemos bajar, seguramente Seguramente habrá un camino así más recto, ¿no? Bueno, no es muy recto esto Yo creo que si vamos saltando Sí, me hace un bolsito A lo mejor una mina Me ha pisado No sé, yo me he tirado de cabeza Si es una mina Ya sabemos quién Quién va a tomar para bajar, ¿sabes? A ver, sí Este es el camino para bajar A ver, loot Empezamos a soltar aquí todo esto Porque no había todo lo que nos ha caído encima, ¿vale? Ha sido brutal La verdad que no se ha compreso un montón a nivel de farmeo Es alucinante El medikit no El medikit no me llevo Esto lo vamos almacenando aquí Esto también Aceite El revuelve lo puedo tirar también No, bueno, no El revuelve no El revuelve no ¿Cómo hace falta para los esquemas? Lo rompo Vale, fijaos Hemos loteado todo este ¿Cómo se mete el coche? Hemos loteado este Y aún tengo sitio para lotear más Brutal Vale, bueno Eso ha compensado un montón Voy para el... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Para el drop ¿Para el drop? Vale Tú vas al drop Y a flotear estos coches de aquí Para pillar gasolina Y voy adelantando aquí mientras tanto Vale Si me tocase otro martillo como el de antes En uno de estos estaría muy bien Tener dos martillos de esos Aunque realmente lo podemos craftear Pero bueno Tiene una cinta americana Para recuperar un poco el tema de la tablilla de antes Si nos estampamos otra vez ¡Eh! Yo quiero ir a la casa rosa esa Vale Tiene que estar yo en el Britney Spears ¡Ja, ja, ja! A ver Y nada Bueno, gasolina sí que estoy sacando bastante ahora A ver si suerte Y se porta bien este un rimagoche Y la que no Quiero poner más torretas en casa Así que Por narices tengo que hacer El líquido en los coches estos Debería de llevar también la llave esta para esto Sí Medicina Igual Oye, de la tonta Porque recuperarnos de lo que ha pasado Sí De la tonta ha tocado algo Sí Sí, sí Sí, está Bueno Vamos a dejar todo esto un momento aquí Hacemos todo esto Pues por aquí hay un sitio de De herramientas y de armas Esto, el sitio de rosa Tiene que ser un ¿Un qué? ¿Un paraíso? No ¿Un colegio? No No puede ser un colegio No, no, no No es un colegio Daicare Ahí lo has dado Cuidado No, no Eso claro Que me quieren cuidar a mí Puky Que la Britney Spears Está ahí para cuidar personal Acuérdate lo que te digo No, no lo sé Esto es una guardería ¿Pero cómo es una guardería? Si es una guardería Porque hay columpios Y hay ¡Hay columpios! Esto gane A ver, que hay mucho tipo de fetichismo En el raro es en el mundo O sea ¿Pero juicios ahora? A ver Ahí no Ahora vamos a buscar otro sitio Bueno, pues nos metemos en las escopetas Ese era muy chiquitillo Sí Son edificios bajitos Normales ¿Qué pasa? ¿Por qué lo haces así? Porque yo no quiero meterme en uno grande ¡Oh! ¿Qué? Vale, vale, vale Muchas piezas que me hacían falta Lo empiezo para fabricar un lanzacohetes Yo quiero un lanzacohetes No sabía que me iba a tener juego Ahora sí me gusta ¡Ay, Dios mío! ¡Qué suelto me ha dado! ¿Pero por qué sales así de esa forma? ¡Tío! ¡Dí hola al menos! Eres como que Cuando me dices ¡Grabamos! ¡En lugar de hola! ¿Pero qué? No, no te da todo eso Vale, vale Sí, claro El baño, ¿no? Lo te da todo el baño Venga, gode Cómete la mierda A los demás A ver No pa' allá ¡Hala! Ah, no, no Para, para, para Ya está Lo bajamos aquí con la La historia esta ¡Uh! 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 ¡Oh, yeah! ¡Este va a caer de mí! ¡Vamos! ¡El loot! ¡El loot! ¡El loot! ¡El loot! No, no, no ¡El loot ha sido un poco basura! Dos kits de reparación Que tengo en base como 30 Sí Me están mandando dos kits de reparación ¡Oh! ¡Oh! Manda un... Ah, bueno Es un nivel 1 Bueno Un arma Pero no ha sido muy allá Vale Basura Aquí nada Y aquí nada Y empezamos aquí a pegar hostias No, porque yo tengo una ganzúa ¡Oh! Tienes una ganzúa Genial Vale, me ha dado aquí Un detector de esto Ah, mira De lo puño americano Para mejorarlo Rifle Partes de rifle Es que tengo aquí un rifle Un M Un M Bien Se ha abierto Vaya por Dios Se ha abierto Vaya por Dios Vaya basura, ¿no? Hay que pillar El tema de los antibióticos Ajá No sé Las dos antibióticos que traje Son para ti, ¿no? Ah, Dios de la vida Me ha pegado la hostia El colega ese En plan Guay ¿Qué puntería tenía? Pues toma Ah, bueno Ya tengo uno más Así que Lo he mutiado por ahí Vale, yo sin ti Cómo me cuida Madre mía Ah, sí La mamí Kenia Vamos a ver La enfermera Kenia Ay, por favor Lo digo Sí Sí Soy enfermera Toma Héroe 2 Qué violenta Héroes, ¿eh? A ver Hay dinero junto Vale Hay más por ahí, ¿no? Ah, no Que están caídos Estoy sacando ¿Qué? ¿Te hace falta ayuda? No, ya no Vale Oh, nice Un generador Muy bien Vale No tengo espacio Eh, fuera Fuera Me lo como Debo Los claves verdes Los puedo tirar Me da igual, ¿vale? No me sirve para nada Y dos casquillos Deba la calle y suelto También Ya se sale un momentito afuera Yo voy a hacerme todo Inventario, ¿sabes? En el coche Hay cosas que se está quedando Y las estoy tirando Por un segundo, ¿sabes? Hmm Eh, lo hago bien ¡Eh! ¿Puedo plantar tres champiñones más en la pared? Pues toma, bien otro Cógelo ¡Toma! Tengo que estoy tirando ¡Qué señor! Champiñones En la pared Lo mejor La basura sin tocar Las cuatro moneditas Vale, pues yo tengo el jeep ya a tope Y yo la moto también Con lo cual creo que toca darme una vuelta para volver, ¿no? Sí Para vaciar esto Le inventaré Por lo menos el loot que tenemos Pues toca Habrá que hacerte un jeep para estas cosas, ¿no? Para cuando salimos así Pues sí Me tengo 11 electric wire replay Ah, pues eso está bien para el tema de los Ah, para el tema de la... Lo diré Para el tema de la electricidad Para colocar los cables que no llegan Yo tengo 11 Coche De esta manera se han tedido Vamos a mirar los edificios que hay Que hemos dejado sin hacer Para saber un poco Están cayendo las cosas Si no me interesa volver, ¿no? Aquí la ciudad Claro He tirado un montón de cosas Pero porque yo no puedo utilizar nada más Estoy hasta los ojos Voy a soltar aquí Es que tengo una ballesta nivel 5 Ah, no puedo llevar nada más ¿Sabes? Hay que... No tengo que pillar Ah, es un... Un parque de bomberos Fire station ¿Qué podríamos encontrar aquí? ¿Bomberos? ¿Cachas? Vamos a entrar ¡Ah, claro! Tú no quieres entrar La de los bomberos Pero en la de los bomberos Sí, ¿no? Ah, guapa O sea, si quieres entrar En el AC Después de entrar En el Britney Spears Venga No, hombre Vamos a hablar Buenas hachas Sí, claro Buenas hachas Se te ha escapado, ¿sabes? ¡Hachas! Ah, vale Hachas No cachas Bueno, vale Los cachas también, ¿no? También Pues aquí creo que estamos todos Es que ya habrá que volver Con más adelante Porque nos matan con una misión Abre y compense Volver o... Pues no sé Es un patio muy largo De volver hasta acá A ver, yo quería venir Otra vez al desierto Para el tema de la mina Pasamos de luz Hasta arriba No sabía No pensé yo Que el Crackabuck Fuese a ser tan enorme No, claro Es que esto no es un Crackabuck Esto es un señor Crackabuck ¿Sabes? Es una imprenta Y claro Con tanto libro Nada, pues vamos a tirar para allá Vamos a volver Para volver es inyección contraria Es en esta dirección Yo te sigo Tú me sigues, ¿verdad? Sí Vale Bueno Nosotros vamos a aprender camino de vuelta Que nos queda un viaje muy largo Y no vamos a hacer paradas Porque sinceramente No podemos hacer nada Simplemente tenemos que vaciar el loot entero Y es que ya no puedo ni coger ni gasolina O sea Ni romper un coche puedo Directamente O sea, no hay nada Pero pues como veis Ya estamos aquí Hemos vaciado ya todo el inventario Que ha sido una pesadilla O sea, ha sido brutal ¿Qué va a hacer? ¿Os voy a enseñar el huerto? Mira, brum, brum, brum A ver, espérate Ah, bueno, espérate Que aquí la señorita tiene algo nuevo que enseñarnos Ahora lo vais a ver Yo tengo gasolina ¡Ja, ja! Brum, brum Sin gasolina Vale Ya, ya Bueno, ya ha salido todo el huerto Ya lo podemos De hecho, ya lo podemos pillar incluso Pero no lo vamos a pillarlo ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí Pero bueno Vamos a ir a un sitio Que ya me he dicho que es súper magnífico A ver dónde es ese sitio Que ya sabe dónde está Me parece que es un sitio Que revitaliza cuerpo y mente Vamos a acercarnos ahí Y mira Eh, ya tiene jeep La señorita tiene un 4x4 Hemos gastado una cantidad Es que realmente Aquí me tocó una pieza Y ha sido mucho más fácil de hacer Mucho más barato de hacer De lo que parecía ¿Es para allá? ¿O es para el otro lado? ¿O es para el otro lado? Yo no sé dónde está Pero en tuyo dónde es Más o menos Bueno Se para aquí Venga, va ¿Por qué me pongo a mí el mapa? Verás tú que vas a acabar Bueno, vamos a ir a un sitio Que es una especie de club De club Y tengo mucha curiosidad Por ver cómo es A ver cómo la han pintado A ver cómo la han hecho Porque bueno Ahí vamos de noche Si llegamos pronto Te miramos la hora feliz ¿Ve qué va? Tira, anda A ver si llegamos pronto A ver qué encontramos No, mira, ahí está Aquí estamos ¿Eh? Hay coches Mi señor Hay coches Se ha marcado Si tengo que saquear Hola Ha llegado Debajo sin parar Voy para adentro Voy para adentro Voy para adentro Voy para adentro Hola Ok Hay jaulas y todo Luca, caigan hasta jaulas Ostras Qué fuerte Qué bien que ha entrado Hay jaulas Mira que hay una Que se ha quedado en plan Como de escurrilla Vale Esto está muy tranquilo Tú Que sea tranquilo Ya subí el karma Subí el karma Que no se ve nada Ya vienen ¿Dónde? Ah no Sí Yo vivo No, pero se van a acabar ya No van a estar contentas Vale, vale, vale Ya están por ahí ¡Eh! Un cliente Un cliente Un cliente Oye Se aparte el suelo Por cierto Vaya, tira, tira Sí Vaya cliente ¡Eh! ¡Uh! Vaya cliente Ya ha compensado la vuelta Me está faltando la gorda Que están los de aquí Espero que están los de aquí ¡Eh! 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 ¡Loco! ¡Ay, ay! Alguien está pegando Hostias Ahí la guarda Un cliente Un cliente ¡Ay! Aquí están los lavados Pero aquí no miro yo No es que no miro así ¡Hala, hala, hala! Qué mal suena eso, ¿no? Sí Vale Ok Aquí no hay nada Mira, una librería Una librería, sí Yo me llevo la silla Como recuerdo ¡Hombre! Una escalera para arriba Una escalera para arriba Creo Pues Sí, aquí hay que subir Vale, por aquí no hay nada O vaya a enchufar el sitio, ¿eh? Aquí va a salir zombi Aquí van a salir Mira ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Abrío! ¡Y buitre! ¿Pienes algo o no? Solamente la trampa ¿Y aquí hay algo? No O para ser un chico Que es un sitio Que se llama Girls A la cosa tiesa, ¿eh? No ha habido mucha historia ¡Aquí están! ¡Ah! ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¡Eh, eh! ¡Que lo he cogido con un cliente, loca! Espérate, cárgate el cliente ¡Ella no! ¡Ella no! A ver qué me estás haciendo Oye, le he quitado Es solamente una bolsa ahí ¡Guau! 7.000 Desde fuera creo que se puede partir mejor Desde aquí ¡Sí! Vale ¡Guau! Una mina, tú En toda la cara In the face, ¿sabes? ¿Y dónde estaba esa mina? Ha sonado otra mina Estaba en la pared En la pared Y la pared Y la pared me la he llevado Ha sonado otra, ¿eh? Ten cuidado ¿Dónde? Ah, o en la máquina De vida Lo que ha sonado eso No sé ¡Otra! En fin, en serio ¿Me tengo que llevar Todas las hostias yo o qué? Aquí hay una bolsa Sí, sí ¡Qué realistas Son los perros de este juego! ¡Cómo suenan, eh! ¡Es brutal! Ten cuidado Que hay un perro Que va a salir por algún lado Kenia, ¿eh? Ah, mira Es que habían salido de paseo Están aquí fuera Ah Sí, que es verdad Son aquí todas, ¿eh? Está aquí Britney Déjamela Hola Britney Te cuido con el perro Que está en la espalda Seguro Ya no puedo hacer nada Lo siento Hola Ahí estamos O sea, es una horda así normal, ¿no? Esto sí es una horda Hola Los dos aparcaditos Y mira qué bonos quedan los dos Más y pico no puede ser Pues sí, lo voy dejando aquí En el vídeo de hoy Es un vídeo Distinto Hemos hecho la vuelta Desde la ciudad gigante Hemos terminado de Hacer el segundo Jipa Kenia Hemos ido a explorar Un poquito también eso La verdad que está muy bien Ya en el siguiente vídeo Lo que nos queda Es prepararnos para la siguiente horda La tenemos prácticamente encima Y aún no hemos reparado Nada de esto Os lo voy a enseñar O sea, no hemos reparado Voy a quitarme el gama ya Que la verdad que sigo viendo Los vídeos blancos Por completo Y ya se puede ver Perfectamente bien Como veis la trampa No se ha reparado nada Desde el último día No le hemos tocado nada Y le quiero poner aquí En este lado Y si no me lo podéis comentar Vosotros en los comentarios O sea, en un comentario Sobre qué os parece la idea Aquí quiero colocar Defensas eléctricas En este lado de aquí En este lado de aquí Quiero colocar Defensas eléctricas Para hacer que los zombies Sí o sí Se queden electrocutados Y no caigan tan deprisa Se queden delante nuestro Y lo podemos matar bien ¿Vale? Y a ver si los conseguimos Stunear un poquito Y los podemos matar Mejor y tal ¿No? Y arreglar esto Que por cierto El otro día Partieron este muro Partieron un muro entero No lo había visto yo Qué épico Pero fijaos la de cosa Que tenemos que reparar Hay daños por un tubo En todos los sitios Y todo esto Que está de cemento normal Quiero pasarlo Al cemento armado Que es la siguiente evolución Que no la tengo puesto Pero bueno Eso se está quemando Ahí el cemento El hormigón Y demás Así que también un poquillo Bueno, lo dicho Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya parecido interesante Como siempre digo Suscribiros a mi canal Si os ha gustado Dejarlo aquí en comentarios En los comentarios Y nos vemos en un próximo vídeo Gente Un saludo Y hasta la próxima Adiós